Yo ya había estudiado aquí Bellas Artes y es una universidad que me encanta, disfruto muchísimo mi carrera y me apetecía seguir aquí. La Universidad Francisco de Vitoria ofrece unos valores que son con los que yo me identifico. Encontré este máster que me atrajo muchísimo por el tipo de formación que se da, las asignaturas. Es un máster muy importante para una persona que quiera profundizar en los conocimientos que ha ido adquiriendo a lo largo de su formación de grado. Permite ampliar tu conocimiento de la realidad. Se crea una atmósfera muy bonita de auténtico conocimiento colaborativo. Ayuda mucho a que uno se sienta cómodo, sea desde el punto de vista del profesor, sea desde el punto de vista del alumno. Lleva a que no solamente el profesor esté mostrando caminos, sino que los propios alumnos también muestren el camino a sus propios compañeros. Recomiendo este máster a todo el mundo que quiera ampliar sus conocimientos. Pues yo lo recomendaría a todo aquel que, como yo, tenga un poco dispersa su vida de conocimientos. Todo lo que sea formarse está bien, porque somos más nosotros. Yo lo que destacaría más del máster es la posibilidad de desarrollar una inquietud personal, una inquietud intelectual. Le da una estructura, una arquitectura mental. Es lo que da el máster. Aunque de forma imperceptible y uno no se dé cuenta, ayuda en el trabajo, ayuda con las relaciones, ayuda con la familia. Yo creo que la palabra es eso. Eres más humano, más auténtico. Indudablemente eso enriquece mucho, en primer lugar, como persona. Yo incluso me atrevería a decir que también enriquece a nivel profesional, porque tiene una visión mucho más rica de la realidad. Y creo que esa es una de las claves fundamentales y del éxito del máster de Humanidades de la Universidad Francisco de Vitoria. Gustarme y destacar, destacaría todo. Me he encontrado con un grupo de personas que son mis compañeros. Todos vienen de distintos ámbitos profesionales, de distintas edades. A mí me ha resultado muy enriquecedor los compañeros, porque te abre muchísimo. Bueno, es tremendo. Hay un perfil muy amplio. Gente relativamente joven, que acaba de terminar sus estudios, por ejemplo, de grado. Profesionales que ya llevan muchos años dedicándose a profesiones muy distintas. Hemos hecho un grupo que somos una piña, nos llevamos todos muy bien, nos ayudamos muchísimo, compartimos apuntes. Los jueves por la tarde crean adicción y sé, por experiencia, que a los alumnos que acaban les da pena el siguiente curso perder la cita de los jueves por la tarde. Es un esfuerzo. Te haces cansado y, pero por otro lado, con ganas de seguir. La verdad es que estoy encantada. La experiencia muy enriquecedora y muy satisfactoria.